Debo hablar lo que ha pasado y perdonarla Ya no importa el que sea, de la cosa que habrá O tal la gente se queda enfriada Lloro con su matrimonio hasta ahora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me ha dado vida mía Me ha dado triste noche y día Contando siempre en tu esquina Mirando siempre en tu casa Y esta pasión que lo quita Y este dolor lo pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón y no la olvida Me la cura con años de su herida Y andando más su sabor La maiposa del dolor Cruzando la noche en toda mi vida Un parque no soy anoche de verbena Sigue como yo, con mi pena Y al saber que ya no estás Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me ha dado vida mía Tu amor y tu amor Noche y día Contando siempre en tu esquina Mirando siempre en tu casa Y en la pasión que nos diga, y en este dolor que nos pasa ¿A cuándo iré sufriendo? De tormento que iré a tu amor